estas imágenes que estamos viendo ahorita son de perca en un centro comercial como pueden ver pues está en una en un estado emocional muy sensible ya que alegadamente cristian estrada su ex pareja y padre de su hijo a la emboscaron en un centro comercial con un abogado con el plan de llevarse a su hijo perca llamó a la policía y puso una denuncia después de esto pero más bien les pongo el vídeo donde explica la situación para que no haya ningún tipo de descomunicación y mientras más noticias salgan yo los tendré informados el sábado a las 2 de la tarde con 24 minutos estoy yendo rumbo al ministerio 59 que es el familiar que es el de los menores estoy aquí con una oficial y con mi abogada y con mi madre me acaba de quitar a mi hijo cristian estrada martínez y yo me encontré con él para que él viera a su hijo porque él siempre ha dado declaraciones que yo le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver me cité con él a las 10 de la mañana en el life of the city shop vela del valle y me plantó una emboscada con un falso abogado donde el abogado alan que sé que se llama alan me agredió físicamente hay vídeos de la plaza tengo testigos porque estuvieron varias mujeres presentes llamé a dos patrullas llegaron el señor cristian estrada martínez no ha querido darme mi hijo llegó con una gente también del ministerio que conmigo no se identificó sólo habló con los policías como ustedes saben yo siempre estado es muy libre y muy transparente con este tema sólo quiero que esto quede como antecedente porque aquí a mi cabriola pero bueno esa es la información que tenemos en estos momentos mientras más información salga yo los tendré informados mi nombre es alex limón este fue el limón show news quickie no se olviden darle like suscribirse compartir el canal y darle clic a la campanita para que te avise cuando hayan nuevos vídeos y te actualicen de esta pues de esta nota de esta historia a que pues todavía está en progreso muchas gracias hasta la próxima bye